Música Preocupados están los alcaldes del suroeste antioqueño por el estado de las vías de la región. Indican que no solo hay afectaciones económicas, los impactos en la salud debido a las dificultades para la movilización de los pacientes son otro agravante más. Este es el estado de la vía Bolo en Bolo Concordia. Tras un deslizamiento registrado en noviembre de 2019, la movilidad no ha podido restablecerse por completo. Las lluvias de los últimos días han generado un panorama difícil para los conductores. Actualmente no hay paso para vehículos livianos. ¿Qué necesitamos? Maquinaria en el terreno, en el área, volquetas y la concreción de los botaderos para poder agilizar el proceso y remoción de la tierra. Pero los impactos para la movilidad son mayores. La pérdida de banca en la vía Concordia-Betulia no solo tiene afectada la movilización de los productos de la región. En el tema de salud se han visto retardos en la atención por la cantidad de vueltas que tienen que dar nuestras ambulancias con nuestros pacientes, casos de pacientes infartados que han fallecido. A esto se suma el grave panorama en el sector de la Sinifana. Por eso los alcaldes de esta subregión acudieron al llamado a la nueva administración departamental para la asignación de maquinaria y análisis técnicos en los puntos que se requieran.